Mis invitaciones ya no están Porque así puse mi corazón al hacerlas Y dime por qué nadie vendrá Qué hacer para que todo mejor se sienta Es una cruel broma hacia mí ¿Qué importa? ¿Qué importa? Habla pastel solo para mí ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es mi fiesta y ahora eres que quiero Si, yo quiero ya Mis velas quemarán en este lugar Es mi fiesta y ahora eres que quiero Si, yo quiero ya Mis velas quemarán en este lugar Es mi fiesta y ahora eres que quiero Así no estaría viviendo este infierno Tal vez se vio un hechizo a roja Color pastel yo de cores se ve Es una cruel broma hacia mí ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es mi fiesta y ahora eres que quiero Si, yo quiero ya Mis velas quemarán en este lugar Es mi fiesta y ahora eres que quiero